Súper mega clásico en una nueva mañana en cooperativa y hablamos de las mujeres, aquí estamos cada vez más exigentes y los anticonceptivos no son la excepción. Cada día buscamos nuevos métodos que además de eficaces sean más económicos, más fáciles de usar, que tengan menos efectos secundarios, que lo posible los podamos tomar una vez al mes. ¿Qué novedades se vienen en materia de control de la natalidad? Nos cuenta a esta hora Daniela Montoya. ¿Cómo estás Dani? Buenos días. ¿Cómo estás Paula? Sí, según datos de algunas investigaciones en los Estados Unidos, a diciembre del año pasado se vendieron más de 7 millones de anticonceptivos orales en el mundo y solo en Chile 2.891.000 unidades, que no es poco. Como ves, el anticonceptivo oral sigue siendo al parecer el favorito, pero también es verdad que las mujeres hoy día esperan cada vez más de su método anticonceptivo, lo que ha obligado al mercado, también a la medicina por supuesto, a investigar, a actuar con rapidez. De novedades y también de algunas verdades, por qué no decirlo, respecto al tema de los anticonceptivos, conversamos ahora con el doctor Guillermo Galán, que es ginecobstetra, miembro además de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, que ha tenido la gentileza de conversar con nosotros después de un intenso pabellón, porque viene saliendo todavía. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Doctor, nos gustaría aterrizar un poco esto de los anticonceptivos, lo digo porque hoy día uno ve bastante publicidad que dice anticonceptivos de última generación, anticonceptivos a base de estradiol, que evitan los efectos secundarios, las espinillas, y tantas cosas indeseables que vienen por añadidura o que son indeseables para muchas mujeres. ¿Qué podemos decir? ¿Es efectivo esto de los anticonceptivos de última generación o no es tan así? Sí, hay una búsqueda permanente de nuevos anticonceptivos, que es muy curioso porque a pesar de que hay anticoncepción en el mundo desde hace tantísimos años, hay que acordarse que la píldora cumplió, ¿cuánto? Cumplió 50 años hace, cuatro años atrás, de uso, pero todavía estamos buscando anticonceptivos diferentes, anticonceptivos que cumplan con necesidades, todavía necesidades no satisfechas en las mujeres. Y por ejemplo lo que usted decía, la búsqueda de estos anticonceptivos con nuevas fórmulas, estas píldoras con nuevas fórmulas, que buscan una cosa bien clara, que buscan mayor seguridad. Hay que recordarlo que la ola de inquietud que apareció el año pasado cuando hubo problemas de coagulación de la sangre en algunas mujeres por uso de anticonceptivos, coagulación de la sangre dentro de los vasos, que se llama tromboembolismo. Eso hace que busquemos otros anticonceptivos más seguros. Y eso hizo aparecer en el mercado estos anticonceptivos con estrógenos naturales. Porque todos los otros estrógenos eran parecidos al natural, funcionaban como el estrógeno natural, pero tenían algunos efectos secundarios, algunas complicaciones. Entonces aparecen estos efectos naturales en la búsqueda de mayor seguridad anticonceptiva. Cuando hablamos de seguridad, doctor, hablamos de seguridad en el necesario efecto que uno busca en anticonceptivos o cosas añadidas. Dos cosas. Uno, la seguridad anticonceptiva, que realmente funcionan como buen anticonceptivo. Y lo otro, la seguridad en cuanto a la salud, que no provoque efectos secundarios indeseables, que no provoquen daños. Y con la píldora pasa una cosa re complicada, porque cuando la píldora, que es el más usado, como usted dijo al iniciar el programa, sigue teniendo fallas, sigue habiendo embarazos no deseados. Y esa es una de las necesidades de buscar anticonceptivos que le permitan a la mujer no depender de esta necesidad del uso diario de un anticonceptivo que tiene que olvidarse. Todos nos olvidamos de las cosas rutinarias. Mientras más rutinario es más fácil que nos olvidemos. Y el olvido de una píldora puede producir un embarazo no deseado. Entonces aparece, aparte de las píldoras con estradiol natural, como seguridad biológica, aparecen otros métodos anticonceptivos o hay una búsqueda de otros métodos anticonceptivos que permitan ser usados no diariamente y permitan una mayor efectividad de uso y disminuir el embarazo no deseado. Doctor, y en ese sentido, ya que usted lo menciona, ¿qué podemos decir de otros métodos similares, como Mirena, que hoy día se conoce bastante, el anticonceptivo subcutáneo, los parches transdérmicos, comparativamente a la píldora oral? Yo diría que no hay ningún anticonceptivo malo, son todos buenos. No hay ninguno que sea dañino para la salud, así como intrínsecamente dañino para la salud. Hay grupos de mujeres que tienen riesgo con el uso de anticonceptivos y eso los conocemos bien y esa es la consejería que nosotros, médicos y matronas, tenemos que dar para el uso de anticonceptivos. ¿Qué mujeres no debieran usar algún anticonceptivo? Entonces en esto aparecen estos anticonceptivos que usted describió y hay que acordarse también que hay otro anticonceptivo que en Chile ha tenido una aceptabilidad espectacular, que es el anillo vaginal combinado, junto a los parches, junto al implante subcutáneo y junto a los dispositivos intuterinos. El que usted nombró es un dispositivo intuterino que libera hormona dentro del útero y que en realidad es súper efectivo y que cumple además con algunas indicaciones en mujeres que tienen problemas. Por ejemplo, la mujer que sangra mucho se ve muy bien, muy beneficiada con este método. Además que son métodos de larga duración. Esos métodos que duran 5 años o 3 años, está apareciendo un mirena pequeño que dura 3 años en este minuto, que también es tan efectivo como el otro, pero el otro dura 5 años. Pero hay que acordarse que en Chile tuvimos la gracia y el honor de haber sido los creadores de la TECONCOBRE, que sigue siendo de gran utilidad en el mundo por su relación precio-eficacia. Dura 12 años y cuesta bastante poco. Entonces aparecen otras vías, como digo, alternativas dentro de los anillos vaginales. Hay investigación, están apareciendo otros anillos vaginales con distintas formulaciones anticonceptivas que tienden a ser bastante efectivos. Doctor, ¿y qué nivel de confianza, qué nivel de respaldo tienen estas nuevas alternativas de anticoncepción entre las chilenas? ¿Es un tema en el que uno podría decir, es más fácil, es más seguro ser, más tradicional, seguir con lo que he probado durante toda mi vida, no cambiar? ¿Qué nivel de confianza le tienen, por ejemplo, a estos mecanismos nuevos? Yo diría que en Chile la mujer está muy bien informada sobre los anticonceptivos, en general, históricamente ha sido así. Y si la mujer está bien usando un método anticonceptivo, está contenta con el uso del método anticonceptivo, lo usa apropiadamente, o sea, si está contenta con la píldora y se olvida, diga, por medio no lo está usando bien. Pero si lo usa apropiadamente, esa mujer no hay por qué cambiarle el anticonceptivo. Así que, pero hay una búsqueda, como le vuelvo a decir, una búsqueda de nuevos métodos anticonceptivos, porque no todas están contentas con el método que están usando. Doctor, ¿qué podemos decir de este llamado preservativo femenino, que también ha salido a la palestra este último tiempo? ¿Cómo funciona, para quienes a lo mejor no lo saben, y qué tanta efectividad podría llegar a tener? Ese es un método de barrera, se llama método de barrera. O sea, no tiene un efecto general en el organismo. Ese solamente produce una barrera para evitar que los espermatozoides entren en el tracto genital femenino en búsqueda del óvulo. O sea, no hay unión de espermio con el óvulo, no hay secundación. Y ese es un condón, es un condón femenino que apareció en el mercado como una necesidad para aquellas mujeres que debiendo usar un método de barrera no podían transar con el hombre el método del condón masculino. Porque hay hombres que se resisten a usar el método del condón. Entonces, para ese grupo aparece este condón femenino. No ha tenido en el mundo una gran aceptabilidad, a pesar de que es un buen método y que le permite a la mujer manejar ella el uso de su método. ¿Por qué diría usted que no ha sido aceptado mayoritariamente? No ha sido aceptado por varias razones, porque es un cuerpo extraño, un elemento que hay que ponerlo previo a la relación. Puede ponerse bastante tiempo antes, no como el condón masculino que tiene que ser justo antes de la relación. Esto lo puede tener de antes, de horas antes la mujer. Pero está hecho de una sustancia, está hecho de un plástico que suena, que produce alguna incomodidad durante la actividad sexual porque suena. Y además hay que lubricarlo con una silicona y produce una sensación un poco desagradable al tocarlo, porque queda muy, muy lubricado. Entonces, no ha tenido muy buena utilidad. Y de hecho, en muy pocas partes se vende. Aquí en Chile aprofa, estuvo vendiéndolo algún tiempo, no sé si en este momento todavía existe. Pero no ha sido el condón masculino, ¿cierto? Que se sigue siendo muy utilizado y está bien, porque son los únicos dos métodos estos, el condón femenino y el condón masculino, que pueden realmente proteger de infecciones de transmisión sexual, incluyendo la transmisión del VIH. Doctor, entiendo que un laboratorio también está trabajando en un anticonceptivo, en spray. Me provoca curiosidad saber cómo sería eso, cómo funcionaría y qué opinión tiene usted de eso. Sí, es que se buscan vías alternativas. Porque resulta que la vía tradicional es la pilora, ¿cierto? Claro. Después aparecen los implantes subcutáneos, que mantienen la eficacia anticonceptiva por tres años o por cinco años, dependiendo del implante que se use. Después aparecen los dispositivos intruterinos. Aparece el parche, ¿cierto? Que a través de la piel hace ingresar hormonas que producen la anticoncepción. El anillo vaginal, que es un elemento estupendo, como vía de introducción de un anticonceptivo. Y finalmente aparece también el spray. Hay en la mucosa nasal, dentro de la nariz, hay una superficie a través de la cual se absorben muy bien algunos medicamentos y se ha usado eso como vía de administración de anticonceptivos. Eso está en investigación si todavía no aparece en el comercio. Porque hay una sola hormona que se está usando en eso que todavía no está en el comercio bajo ninguna vía de administración. Pero hay, con esa nueva hormona que se llama nestorona, hay anillos vaginales con nestorona, hay implantes con nestorona, este spray. Entonces hay una investigación que yo creo que dentro de, no sé, dentro de los próximos muy pocos años vamos a tener como grandes novedades de la anticoncepción. Doctor, al principio de la nota decíamos que las mujeres nos hemos puesto cada vez más exigentes también en materia de anticoncepción, particularmente con el tema de los efectos secundarios. Con lo que hay hoy, con la tecnología que está hoy a disposición de la anticoncepción, ¿qué efectos secundarios podemos no tener? O sea, ¿hasta dónde nos podemos poner exigentes las mujeres? Una anticoncepción que no me provoque acné, la clásica. ¿Qué es lo que ya no me debiera pasar? Sí, cada vez más la investigación farmacológica ha desarrollado hormonas más puras, como esto del estrógeno natural. Y eso hace que los efectos secundarios sean cada vez menores. Y efectos secundarios adversos casi no vemos. Lo que veíamos y que es lo que tradicionalmente la gente ha quedado, ¿no es cierto?, en el inconsciente colectivo esto de que las pastillas producen infertilidad, que las pastillas aumentan de peso, que las pastillas producen frigidez o que producen dolor de cabeza, se ha quedado como en una historia de la anticoncepción cuando se usaban dosis muy altas y otro tipo de cola. Pero en este momento nosotros no asistimos a esas alteraciones. En este momento el efecto secundario más indeseable que nosotros tenemos es la alteración del flujo rojo. O sea, que no se sangra adecuadamente una vez al mes como las mujeres en general esperan. Esa tal vez sea lo más molesto que aparece en el uso de anticonceptivos, pero cada vez hay menos efectos secundarios. No hay dolor mamario, no hay retención de líquidos. En fin, ya hay una seguridad siempre y cuando se usen mujeres que no tienen riesgo. O sea, que no se usen anticonceptivos hormonales en mujeres que tienen más de 35 años y fuman, o en mujeres que tienen hipertensión arterial. En fin, eso está bien definido. Pero en la mujer sana uno no esperaría efectos secundarios con estos anticonceptivos. Doctor, proyectándonos y al mismo tiempo aterrizándonos un poco, sé que la Universidad Autónoma de México está trabajando en una especie de anticonceptivo reversible, no hormonal. Y también es sabido de China, donde se ha experimentado con nanomoléculas de oro que podrían, a través del láser, convertirse en anticonceptivos masculinos al ser expuestos justamente a este láser. ¿Qué sabe de aquello y qué nos puede decir? Porque de pronto uno sabe de las investigaciones, pero no sé hasta qué punto tienen sustento y pudieran en el futuro ser un real avance. La investigación de la anticoncepción masculina es algo que está en la búsqueda permanente de los equipos de investigación en el mundo y no se ha desarrollado nada muy eficaz. Porque resulta que para ello se necesita o interrumpir el conducto por el cual se ocurren los espermios, cosa que hasta hace poco tiempo era irreversible. Pero se han inventado como unos pequeños, no sé cómo llamarlo, como pequeños tapones de alguna cosa parecida a una gelatina especial que se pone dentro del conducto por el cual corren los espermios, ¿no es cierto?, interrumpiendo el paso y eso se puede retirar y se recupera la fertilidad. Eso tal vez es lo más cercano que hay a la realidad en este minuto, la realidad de uso en la población. Hay algunas investigaciones que se están haciendo con generación de calor en los testículos que también son reversibles, pero tampoco está bien definido cuánto resulta y cuántas veces resulta y durante cuánto tiempo. Y lo otro que se está investigando es con hormonas. Pero el problema con las hormonas es que nosotros debemos tener un nivel hormonal que impida la producción de espermatozoides que ocurren en forma permanente. En cada minuto los hombres estamos produciendo espermatozoides. Entonces, es muy difícil bloquear esa producción permanente de espermatozoides, que no es lo que ocurre con la mujer, que nosotros tenemos que bloquear una situación que ocurre solamente una vez en el mes, que es la ovulación. Entonces, es muy fácil hacer cambiar el sistema hormonal para que evite esa ovulación, pero mantener el bloqueado, la producción de espermatozoides, ha sido muy difícil. Además, hay que usar hormonas masculinas que tienen efectos secundarios o son tóxicas. Perfecto. Entonces, por ahí estamos con una limitante que es bastante grande y por eso no ha aparecido un anticonceptivo masculino como los que han aparecido en la mujer. Bueno, hemos aprendido mucho esta mañana. Le queremos agradecer al doctor Guillermo Galán, ginecobstetra, miembro de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, por haber conversado con nosotros. Gracias, doctor. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego. Adiós.